La planta potabilizadora, bueno, estos días estuvimos reunidos con la gente de Agua Rionaidina, donde nos estaban comentando que ya está prácticamente lista, una obra tan esperada para Godoy. Nosotros dependemos del agua de Villa Regina, y es una planta filtrada por sistemas viejos, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a tener nuestra planta de agua moderna para Godoy, una obra más que importante, porque sabemos que se tardó más tiempo de lo que se había previsto, pero bueno, sabemos que una obra de 8 millones de pesos pasó a 11 millones, así que hoy ya está prácticamente lista porque ya la empresa cobró todo, faltaba el final de obra nomás, ya se están haciendo las últimas pruebas, y bueno, en estos días estuvimos reunidos que nos dijeron que a partir de noviembre ya va a estar lista en funcionamiento la obra. Así que vamos a tener agua pura en Godoy, más que importante. ¿Siempre pasó que se dependía de Regina? Sí, sí, toda la vida se dependió de Regina, y bueno, sabemos que es una planta chica, que bueno, Regina la dejó para una parte de ellos, y cubría Godoy, ¿no es cierto? Pero bueno, no es un agua pura como tendría que ser. ¿Cuántos barrios son los de Godoy que se podrían abastecer entonces ahora? No, no, esto es para todo Godoy, para todo Godoy, es una obra que tenemos para 30 años seguro, que va a ser más que importante, porque sabemos que el sistema de agua que las bombas que tienen van a ser suficientes para abastecer, así que no va a haber problema. Gracias. 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 Gracias.